El Fondo Mixto de Cultura de Nariño, con apoyo de la Gobernación del Departamento y la Alcaldía de Pasto, realizó el lanzamiento de la tercera versión del Festival Pasto Jazz, Música del Mundo, que se llevará a cabo en la ciudad del 3 al 7 de septiembre. Una tercera versión que con lujo de detalles supera en calidad musical por los invitados que se van a tener. No solamente porque vamos a tener músicos de Alemania, Italia, de Brasil, de Estados Unidos o de Cuba, sino también, del Ecuador también como país invitado, sino también por los músicos colombianos y especialmente por los músicos nariñenses que se han preparado para esta tercera versión. Este festival es la posibilidad de que los pastusos y las pastusas podamos sorprendernos, conocer lo que el mundo está planteando hoy. En esta oportunidad el Festival Pasto Jazz contará con la presencia de artistas y grupos internacionales de Cuba, España, Italia, Alemania, Ecuador, así como de ciudades como Popayán, Bogotá y Pasto, destacando la presencia de Paquito de Rivera, clarinetista y saxofonista cubano, reconocido en el mundo como un gran músico del jazz. El jazz es hoy la música universal y es en este festival para el público de Pasto que los invitamos a que se sorprendan, a que disfruten, a que conozcan el mundo a través de la música. Y decimos al mundo, es algunos países invitados, pero vamos a tener a Cuba con el maestro Paquito Rivera que ha sido ganador en varias ocasiones del premio Grammy, no solamente el premio Grammy Latino, sino el Grammy Angolo. Tendremos al Trío Corrientes de Brasil, tendremos al Septeto de Yurgaki de Barcelona, España, grupo integrado por músicos latinoamericanos, europeos y la cantante de este Septeto que es de origen africano, de Zimbabue. Vamos a tener a Alemania un cuarteto con músicos de Ucrania, de Alemania, inclusive de Colombia. Vamos a tener músicos del Ecuador con la propuesta donde recoge toda la música, el pasillo ecuatoriano, la música ecuatoriana, pero puesta en lenguaje de jazz. La tercera versión del Festival Pasto Jazz presentará además talleres, conversatorios y actividades académicas con el fin de generar espacios de encuentros y diálogos a través de la música jazz, además de visibilizar agrupaciones y artistas de la región.